Yo tengo una voz que entona y un corazón que detona Soy un espíritu libre que camina por la zona Tengo una felicidad que depende de otra persona Se menciona el pecado, el pecador no se menciona Tengo un celular que no funciona y un par de zapatos Un libro pa' leer, tengo que fregar los platos Tengo un amigo chivato, en mi boca un silbato Tengo el olfato de un perro, la habilidad de un gato Tengo un plato pa' comer, una cama pa' dormir Unos ojos pa' ver, una vida pa' vivir Y tengo una forma de ser que te puede confundir Porque vivo la vida como quien no va a morir Tengo una sonrisa en la cara, aunque tristeza en el pecho Y problemas de equilibrio, nunca ando derecho Tengo un comete en el techo y una bicicleta Tengo al sol, tengo al mar, yo tengo todo un planeta Yo tengo más, más, más Tengo a mi novia que sirve de consuelo Por eso tengo más, más, más A mi madre en la tierra y a Dios en el cielo Por eso tengo más, más, más Porque mi espíritu lo decidió Por eso tengo más, más, más Si nadie en la tierra es más feliz que yo Tengo dinero y billetera, un abrazo pa'l que quiera Una flor en primavera, tengo calle y tengo acera Tengo una gorra niuera, tengo lo que usted quisiera Tengo, tengo un pececito en la pecera Fiera, yo tengo una pantalla plana y un Nintendo pa' jugar NBA, pa' cocinar Tengo gas, tengo jazz, tengo class, tengo más Tengo un disfraz, tengo más, tengo paz, tengo un as bajo la manga Y veinticinco pa'l pasaje, manga Si cobran treinta, se alma la huyilanga Tengo alumina y catanga Amandín y Mendoza Tengo un pan con queso y una bandida de lechosa Tengo un poco de fama, un Dios que me ama Ese Dios que de madrugada me levanta de la cama Para que le agradezca por todo lo que tengo En su eterno amor yo vivo y en su gracia me mantengo Y cómo no agradecerle cada día que me despierto A ese ángel que me cuida, aunque camine encubierto Y cómo no agradecer a Dios si en medio del desierto Se restauraron las células de este que había muerto Tengo más, más, más Tengo a mi novia que sirve de consuelo Por eso tengo más, más, más A mi madre en la tierra y a Dios en el cielo Por eso tengo más, más, más Porque mi espíritu lo decidió Por eso tengo más, más, más Sin habla en la tierra es más feliz que yo Sing cooking, big give up Yeah, yeah Sing living give up Yeah, yeah Oh Espíritu libre El feliz El gozo del Señor es mi fortaleza Let's go Gracias por ver el video